Al final del juego se revela la mano, ganas o pierdes puntos, ahí dependiendo. Pues luego, luego le dijimos, no, pues apártanos una mesa. Y a partir de ahí, una vez que tienes bien claro de lo que se trata, pues es echarle coco, ¿no? Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos, todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Jaime Maussan de las teorías conspiranoicas de las expansiones, Mario, y el Carlos Trejo de los Juegos Desaparecidos, Omar. ¿Cómo están, chicos? No sabes cómo me has jodido el día de hoy. Que quede claro que el episodio pasado se los advertí, tenía que cumplirlo. Es cierto. Híjole, no, pues ahora sí me pateaste regacho. Sí, 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 pero ahí están nuestros investigadores paranormales que traen pleito entre ellos. La neta, yo creo que si arman un pago por evento y se agarran a trancaso los viejitos, la gente sí lo paga. Sí, buenísimo, Josh. Oye, déjame hacer el recap. Trejo, este, me suena a como que es su antítesis, ¿no? Sí, Carlos Trejo es el cazafantasmas, dice que el que se inventó todo el libro de cañitas y todo. Que inclusive a muchos los hicieron leer cañitas en la secundaria. No, bueno, imagínate, Pac, no, qué cabrón, pero bueno, ¿qué te digo? Así las cosas. A mí no me lo mandaron de leer, pero al menos sí fue, vaya. Qué bueno. Fue todo un movimiento, ¿eh? Sí, 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 ya el spooky vibe, ya llegamos. Sí, ya empezamos, ya huele a pan de muerto. Te decía que a la gente le gusta ese tipo de consumo, ¿no? Que tiene algo así como de morbo por lo desconocido, por lo inexplicable. Sí, pero pues hasta, hasta la basura se separa, ¿no? Entonces. Sí, ni hablar. Digo, habiendo cosas tan bellas, pero, pues, ¿qué te digo? No, bueno. Ya está. Pues, ¿tú cómo andas, Josh? Bien, también aquí, este, regresando de, del viajecito a Puebla que me aventé. Un saludito allá a The Puff Puebla y también a los que me acogieron para la venta de juegos. Coffee and Tragons. Órale, saluditos, saluditos. ¿Viste a Lizy? Sí, ahí llegó también, este, a querer, este, comprar mis juegos, pero dije, dijo que estaban muy chafas y no los quiso. Entonces, pues, ya, ahí para la otra. No, no se le da andar diciendo que están chafas. Un beso a Liz, un abrazo. Saludos. Qué bueno, entonces, qué chido por allá con la banda poblana. Este, vientos. Y con la mudanza, ¿cómo andas? Ya, ahí va, caminando, ¿qué? Pues, ojalá caminara sola por así no cargar yo las cosas, pero ahí andamos próximamente. Espero ya, al menos en unos, ¿qué serán? Yo calculo que en unos tres o cuatro episodios ya, ya se armó. Órale, pues. Órale, qué chido. Felicidades. Pues también tienes que mover tonelada y media acá, entonces imagínate. Sí, 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 gente, no compré cartón. Sí, pues sí, ese acomodo que hiciste ya fue en la anterior o en la nueva? No, en el anterior. Uy, entonces, ¿para qué acomodaste? Pues para darle variedad a la vida y porque tenía que meter la caja del Teotihuacán. De alguna forma, es que no estaba previsto. Para después poder desacomodar a gusto, ¿no? Exactamente. Sí, con orden, claro. Sí, 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 me parece bien. Oigan, pero hablando de jueguitos, de estrenos y demás, por ahí me pasaron el chisme. Bueno, realmente también me pasaron la invitación, pero no pude ir, lamentablemente. Pero que ustedes se fueron de playtesters, que se fueron a descubrir las nuevas cosas que venían, no de ese, sino de esa ciudad, de ese lugar, del país mexicano. Pero ahora sí que fueron a un playtesteo de varios diseñadores, ¿no? ¿Cómo estuvo la cosa? Sí, nos invitaron, nos invitó el buen amigo Carlos, un abrazo. Y nos dimos una vuelta, ya tenemos ganas también de conocer el nuevo local de The Rock Stories, que no lo conocíamos. Un saludo. Que era el viejo, ¿no? A Lili y a Carlos. No sé si fue un ida y regreso y me vuelvo a ir o no sé. Pero pues está chido el lugar. Y pues nos lo pasamos a todos. Si no me equivoco, fue un domingo, ¿no? Sí, justo fue hace dos, hace tres domingos. O hace dos, no sé cuándo lo estén escuchando, pero sí. Sí, pues ya les estaremos platicando ahorita de Burlón. ¿Qué es lo que vimos? ¿Tú qué onda, Omar? ¿Cómo andas? Bien, bien, pues nos la pasamos excelente. Estuvo bastante agradable. Estuvimos en esos eventos. Realmente no hemos jugado mucho en casa. Pero aunque sea, ahí le pudimos dar unas vueltas a varios juegos nuevos. Desconocidos que ni ustedes conocen. Entonces ahorita les platicamos. Y sí, se extraña jugar en casa. Sí, ya tiene rato que no. No se ha podido. Ya tiene un ratito. Ya sabes. Con singular alegría. Pero bueno, sí, según yo sé que se fueron y regresaron a ese mismo local. Que está todavía, bueno, un poquito más al sur de la ciudad. Cuando hacíamos el plan para irnos, yo me espantaba. Lo que le decía Mario, no, la silla es muchísimo. Pues yo creo que sí llegamos a Querétaro, ¿ve yo? Si nos aventamos un viejo. Sí. O sea, no, pues ya se hubieran echado el tour de una vez. Sí, el tema de las distancias aquí en Ciudad de México está bien cabrón. Por donde le veas, ¿no? Ya sea que te vayas en Cochito, que te vayas en... Por abajo, en transporte para eficientar o para tratar de ahorrar tiempo está cabrón. Entonces, pues sí, nos queda lejos. Pero ahí ya estuvimos, estuvo chingón. Y llegamos tempranito. Llegamos como a la una. Digo, recién empezaba el evento y llegamos. ¿Y qué onda? ¿Cuántos pudieron probar? Buena organización. Había varias mesas, este... Bien con su asignación de cada uno de los chavos que traían sus juegos. Y este... Y pues, padres, yo creo que probamos como unos... ¿Qué te gustan? Unos seis, ocho, ¿no, Omar? No, te excediste, ¿eh? Me excedí, pues no sé. Fue muy rápido. Bueno, pues ahí está, güey. O sea, la banda de lo que dije, güey. Es que te estaba contando ocho porque fueron los dos que se inventó él cuando estaba jugando un prototipo. Dijo, ah, yo haría esto, pero con temática de política exterior. Ni me conoces. Sí, la neta es que sí dan ganas. Y bueno, empezamos probando un jueguito de... De... De rol, ¿no? Este, Omar. Ah, pues sí, yo creo que... Pues no sé. O sea, la verdad es que no. ¿Un juego de rol? Ok. ¿Qué clase de feedback dieron ustedes, principiantes? No, espérame. Es que el tema fue la experimentación. Es decir, la manera como estaba estructurado el jueguito dejaba ver que era una serie de fórmulas, ¿no? En donde tú empezabas asignando cierto puntaje a cada una de tus habilidades, tus armas y tus ondas. Ya sabes que es toda una capa ahí de lo que es tu personaje o tu héroe. Sí. Lo que le vas pegando, ¿no? O lo que ya trae. Que si la mano derecha, que si la mano izquierda. Digo, no, no sé mucho de eso, ¿no? Pero así las cosas. Entonces, pues ya nos fueron más o menos explicando por dónde iba la onda. Compartimos mesa con Ro y con Fercho de Recruelúdico. Les mandamos un saludote. Y la verdad es que sí nos causó muchas dudas, ¿no? Porque el muchachón que nos estaba explicando ahí, pues estaba yo creo que también terminando de dominar algunos detalles de lo que era el juego. Y pues sí, la confusión salió a relucir entre todos, ¿no? Pero hay los rescatables que más o menos conocimos cómo estaba estructurado esa evolución, ¿no? Luego ya pasamos a la parte del combate y empezamos a ver cómo con dados había una evaluación. Oye, pero entonces no había tablero, no había... No, 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 todo era un prototipo pintado. Eran hojas. No sé, sí, pero la idea pues del juego es que sí haya un tablero. Que haya movimiento en él y todo. No lo sé, caro. Porque ahí te va. O sea, mira, te voy a hacer... A ver, dale, Omar. Quiero, quiero ver tu versión. A ver, dale. No, es que diría que lo que jugamos, pues básicamente la parte de rol era justo nada más el armado de tu personaje. Era ver como ciertas características, luego el de elegir tu arma. Y luego ya el desarrollo del juego. Pues básicamente no va a ser una lucha de dados. Uno contra otro. Entonces no sé si... Era como un roleplayer meets zombie site rápido. No sé, güey. Exacto, porque pues era un duelo así rápido y sencillo, que eso no es rol. Pero el armado personaje sí. Entonces era... Mira, ahí está la prueba de que nos quedan más preguntas que respuestas, cabrón. Y pues ya el epílogo de todo esto es que yo en cortito le dije, Omar, oye, güey, y si lo metemos en Excel y que lo haga solo, güey, o sea, realmente estaba... No, bueno. Estaba planchadísimo a no hacer nada, güey, o sea, asigna tu puntaje, suma, le réstale el número que pensaste, ponlo, y luego dividelo entre lo que tenías acá. Y ya, güey, estás vivo. O no, güey, estás muerto. Yo dije, oh, qué chingón que está padre. El lanzamiento de dados no tenía mitigación. Sí, sí, pero es lo que te digo, o sea, pues como ahorita puedo tirar dos, te chingo, porque tú nomás puedes tirar uno, y como aquel tiene cinco, entonces, este, cuatro. Es decir, inmediatamente mi pinche mente cuadrada me dijo, esto, esto entra, pero sí chingón en hoja de cálculo, güey. Para tomar la probabilidad de éxito y todo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. No, y para ejecutarlo, ¿no? O sea, te haces ahí un, este, algunas rutinas. Sí, mi papá quería hacer un canal de simulaciones. O sea, entonces, este, pues así las cosas. Digo, la parte divertida estuvo precisamente en la, en la interacción de tratar de desenvolver qué es lo que, o sea, interpretar, ¿no? Porque nos lo conocíamos, Fercho también estaba así como que muy dudoso, rolo mismo, oye, pero cómo aquí, pero cómo acá. Y, y llegamos a pensar que incluso que el juego ni era del chavo, ¿no? Pero por las dudas que tenía. Pero bueno, la experiencia estuvo chida, ¿no? Para ver el proceso creativo y sobre todo el, el, el esfuerzo, ¿no? De, 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 en este caso que nos estaba enseñando el juego y las implicaciones que tiene el enfrentarte a desplegarlo en mesa con todas las dudas y con todos los, este, los problemas que pueden ir surgiendo, ¿no? Eso fue lo chido. Sí, como que me suena que era las, de los primeros testeos que hacía, como que generó un sistema que le sirvió de esqueleto y, y ya después se enfrentó ahora sí con, con lo real, ¿no? Que muchas veces así nos, así pasa, que según tú tienes una idea muy buena que no sé qué, lo pones en la mesa y de repente te das cuenta que o no está tan claro como tú creías o ya lo desdoblaron o le falta profundidad. Entonces, pues creo que para eso es el testeo. Esperemos que haya tomado nota de la experiencia que ustedes tuvieron como para empezar ahí a, a ponerle más, ¿no? Eso que dijiste de, de, de creer tener buenas ideas y salir pateado me pasa todas las semanas buenas juntas de la oficina. Pero bueno. Lo bueno es que sigues empleado. Sí. Y luego de ahí, este, nos vamos a, a probar en, en una mesa un par de jueguitos que a mí la verdad me parecían bien interesantes. El primero era, era de cartitas, Omar, a ver, explica, este, o más o menos nárranos ahí qué pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí la experiencia ya fue diferente. Porque sí, justo para concluir con el chavo anterior que no les dijimos, pues para nosotros más bien era un chavo. O que intentó, o que justo como tú lo dijiste, desarrolló algo y que en sus primeras pruebas lo llevó. Entonces, dijo, a ver, ahora dénse. Entonces, pues hasta ni, ni él no sabía explicar mucho. Nosotros no entendimos mucho. Pero pues, digo, si lo trabajan y, y, y sale algo bueno, pues que mejor, ¿no? Ya en la segunda mesa ya fue algo mucho mejor porque conocimos a, a Hugo. Le mandamos un saludo. Que sí, probamos dos jueguitos. El primero de cartas, tienes razón, Mario, que el nombre clave, nombre código, hasta este momento era, no lo sé, Rick, parece falso. Ok. Todo, todo es, este... Digo, muchas, este, posibilidades de demandas, pero ok. Sí, justo, no, era broma, era, era, lo dijimos anteriormente nosotros. Entonces, ese básicamente era, es un armado de mano. En donde lo que se intentaba hacer, pues básicamente era, ser un coleccionista de artículos. Y, pues, en las cartas que consiguieras, en tu mano, en tu armado, pues tenías objetivos, tenías cartas que apuntuaban y tenías cosas así. Entonces, era como un set collection. O sea, como un, como un Fantasy Realms Red Rising. Híjole, es que no lo he jugado. Ninguno de los dos. Pero, pero mira, había una... Se los describo rápido y ustedes me dicen si sí o si no. Bueno, en esos juegos tienes unas cartas y en tus cartas vienen, valen cierta cantidad de puntos. Si están con otra carta, vale cierta cantidad de puntos o te pueden perjudicar, ¿no? Vamos a suponer que tienes una princesa que gana puntos y está con el caballo, pero pierde puntos y está con el dragón. Y todo es en tu mano. Al final del juego se revela la mano y ganas o pierdes puntos ahí dependiendo. Esa parte me suena como una parte, este, que compone ese jueguito. Ok. Este, pero ahí está combinado con una subasta para hacerte los artículos. Ok. Hay una parte que si no, tú, ustedes me conocen, no me gusta tanto, pero había un manotazo, este, para poder quedarte con la oferta más, este, más atractiva en cuanto a precio. Porque las cantidades van saliendo aleatoriamente de un mazo. Entonces, tienes que ir armando tu presupuesto en dinero de esas cartas para lo, para tener disponible de, ¿cómo se llama? Para, para gastar. O sea, digo, estoy hablando de ideas generales, ¿no? No estoy describiendo cómo exactamente va. Y la otra parte es, pues, ya, como dices tú, la del armado de las combinaciones. Y este, y está chido porque al final una parte temática está padre porque tú, durante la partida, vas obteniendo pistas de algunos artículos que son falsos. Que no te van a dar puntos por ser falsos. Entonces, al final puede ser que tú pienses que tienes algo muy bueno y descubres que, que pues algo de lo que tienes ahí en esa partida es falso, ¿no? Y te va a... Pero eso puede variar o... Todo es variable. O es esas... Ok. Es un deck. Si no te iba a decir así de, pues siempre vas a saber que la cabeza, los lentes de Mario son falsos, ¿no? En realidad no eran de Porfirio Díaz. Es un deck aparte con cartas, digamos, hay tres cartas en un mercadito volteadas. De algunas formas las puedes llegar a ver, pero al final esas se revelan y son los tres objetos que no puntuarán en esa partida. Entonces, si los tienes, chingaste. A mí me chingó muy feo. Pero vaya, en mecánica y como funciona en, pues sí, en la narrativa del juego, está chido. Pero, ¿sí tienes oportunidad siempre de verlas? No, no, también esa oportunidad de verlas tiene un detonante durante la partida para poder tener esa... No, sí, pero tú siempre tienes el control de decidir, ¿sabes qué? Si quiero hacerlo o decir, ¿sabes qué? Me la juego y no. O simplemente es así, puede que te toque que veas. Puede que te toque que veas, pero sí se va viendo. Es decir, hay unas de conocimiento general, que obviamente, pues todo mundo va a tratar de eliminar y hay manera. Pero hay otras que no, que solamente ahora sí que algunos tienen el acceso por alguna habilidad o por algún momento en el cual lo pueden hacer. Entonces, está en etapa, como te digo, de desarrollo. Estaba pintado en cartoncitos, como todo buen producto. Pero, digo, ahí lo padre es que se puede jugar, lo jugamos a cinco, ¿no, este Omar? Y tiene una dinámica en donde, pues tienes que estar al pendiente de lo que está pasando. Check para un juego familiar o de ocasión así de volada. Y nos la pasamos, ya estuvo divertido, cabrón, o sea, y es lo que, pues de algún modo suma en un juego. Sabemos que hay cosas que pulir, pero nos la pasamos bien, ¿no? Entonces, check por ese jueguito. Sí, sí, sí. El hecho de que ya lo menciones como juego quiere decir que ya está un pasito más adelante, ¿no? Ya hay reglas claras, ya hay un objetivo que perseguir y ya hay un principio y final. Porque luego muchas veces en algunos prototipos es así como que... Y jueguen hasta que termine la segunda ronda porque todavía no sé cuánto debe durar el juego o cómo se debe de acabar. Entonces, sí, ya habrá de un poquito más. Todavía en algunos momentos surgieron algunas cosas de ese tipo. Pero, pues obviamente le hace falta, ¿no? O sea, desarrollar, no dudo. No sé en qué etapa vaya, pero yo creo que ahí lo que suma es que nos la pasamos bien con su juego, cabrón. Entonces, lo que haga y si le pone el foco va a salir bien. Muy bien. Sí, sí. No, para mí, güey, porque no lo voy a jugar nunca, pero... Sí, sí, sí. Estuvo entretenido. Sí le jugamos bien. Sí nos dio un número de rondas específico. Sí nos dio todas las reglas. Y pues como el chavo sí estaba bien al pendiente de qué estábamos haciendo, pues yo sí tenía alguna duda, sí se la preguntaba y me respondía y tal. Entonces, vaya, como que tenía sentido lo que estaba haciendo y cómo salió. Al final nos ganó Ro, nos destrozó, así como por mucho. Pero por mucho. Entonces, pues ahí hay unas cosas que pulir porque sí, por ejemplo, a mí me jodió mucho esa carta oculta, el objeto falso. El único que podía darle pelea, que era Omar en algún momento, sucede que una de sus fortalezas la putearon porque era falsa. Sí, ha sido horrible. Esa arrebatada, pues sí, está puteante, ¿no? Pero pues es cosas que pulir. Esa función, ¿eh, cabrón? Sí, he visto muchas cosas que así jalan, cabrón. Pues yo pensé que había ganado, pues te chingas, ¿no? Estaba bien. Sí, cosas que pulir, pero que no. Que estaba bastante bien desarrollado, creo yo. Vaya, sí le ha metido idea el vato. Y él mismo, digo, ya pasando al segundo juego de este muchachón, de Hugo. Un saludo. O sea, los dos que probaron eran de él. Ajá. Sí, es que llegamos y nos dijo, ¿cartas o dados? Y dijimos, ¿cartas? Ah, ok. Pero luego nos enseñó el de dados. Ajá. El de dados. Entonces, ese se llama, ¿cómo, Omar? Molcajete. Molcajete. Igual, nombre es código, ¿eh? Nombre, código, molcajete. Está bien, está bien. Aunque en este caso tiene mucho sentido porque en realidad sí estás representando en tu tablero redondo. Un molcajete, güey. Y entonces lo que estás haciendo con los dados es una mezcla de chiles. Mediante el valor de los dados y el acomodo que tú tienes en el tablero, pues vas generando ahí algunas combinaciones interesantes. Y pues hay series, ¿no? O sea, tú tienes series numéricas para las seis caras del dado. A partir de uno es un espacio, dos, dos son dos espacios, tres es muy simple. Y entonces con las tiradas de tus dados tú puedes cachar y puedes ir metiendo esos dados estilo sagrada en las combinaciones que más te convengan, ¿no? Y digo estilo sagrada porque es lo que más viene a mi reminiscencia. Pero hay, de repente, se detona una parte bien interesante. Son tres rondas. En la primera tirada acomodas, pero tienes la oportunidad o más bien la obligación de que uno de tus dados lo acomodas en uno de los molcajetes ajenos. Es decir, das de tus chiles otro molcajete, ¿no? Y entonces esos dados, pues, pueden... Pero tú decides dónde lo pones en el molcajeto. Tú decides dónde, tú decides dónde, así. ¿No es muy potente eso? Sí, pero tú das a ganar y tú ganas. Y eso me pareció muy clever, ¿no? Me pareció muy inteligente. Porque empiezas a hacer sinergias entre los jugadores. Después tú haces un llamado de dados. Y tienes una segunda y una tercera por tu oportunidad para hacer lo mismo. Sin embargo, solamente puedes llamar los dados que están en tu molcajete y que son tuyos. No puedes quitarlos de los demás. Entonces, a través de cómo se va dando la partida, se vuelve muy táctico y estratégico. Y tal cual lo digo, porque está muy bien pensado. O sea, no está resuelto. Hay cosas por trabajar, pero tiene una dosis en la cual tú tienes que estar vigilando los tableros ajenos de una manera bien interesante. Para o bien bloquear o para provocar el ganar-ganar. Es decir, la interacción es positiva, negativa y mixeada en todo nivel con todos los jugadores. De verdad me dejó sorprendidísimo ese juego de guacamole. ¿Tú qué observaciones tienes? No, guacamole, no molcajete, perdón. Molcajete, guacamole. Guacamole es la expansión, güey. Sí, ya ves. Visión de negocios, güey. Dale este, Omar. Y mire, y si les interesa, el Fercho que sí estuvo tomando fotos. Ahí en su Instagram de recreo lúdico subió un álbum con varios de los que probó ahí. Pero ahí se alcanza el molcajete. Sí, ahí sí lo ves, George. Donde salgo yo riéndome, echando la carcajada. Ahí sale el molcajete. Pues es que el Fercho es este, figura pública y tiene ahí anclado algunos post. Entonces no lo encontraba. Ok, ya. Ah, a ver, ese no es. Ah, va, va. Ese es el molcajete. Listo. Ok, ya me da un poquito más de claridad de lo que decían. Entonces sí, lo que dice Mario es que en verdad esa dinámica de ir y aventarle tus dados a alguien y que alguien te aviente los dados y algo así. Entonces está muy chido, ¿eh? O sea, nosotros lo jugamos de seis. Creo que fue uno de los comentarios que le hicimos. Que tal vez de menos, tal vez máximo cuatro. Porque si de repente estar volteando a ver los seis tableros y a ver, tengo seis colores de dados. Es como simplemente que solo puedas interactuar con tus vecinos, ¿no? A lo mejor podría ser la solución. No, a la izquierda y a la derecha. Él de hecho estuvo tomando notas y fue bien interesante para ambos juegos, cuando tú le haces alguna observación, la respuesta era inmediata. O sea, tengo esa alternativa y tengo también que probar esto y esto y esto, ¿no? Oye, pero esto pudiera ser exactamente, puede ser así o también puedo estar probando esto. Entonces se ve que es un chavo que se maneja bien en toda la matriz de desarrollo, ¿no? Para no dejar fuera cualquier, este, ¿cómo se llama? Posibilidad e ir evaluando ahí cada una de las cosas que se fuesen a presentar. Adelante, Omar, perdón, te interrumpí. Sí, no, pues vaya, estuvo, ese estuvo entretenido, ¿eh? Ese sí nos la pasamos bien. Bueno, yo salí enojado, ya sabes, pinche juego feo. Entonces, tú, o sea, de los tres que me has contado, los tres saliste molesto, amigo, pues que pues. No, pues es que Rho nos, en este, fíjate, en este también Rho nos hizo pedazos. Sí. No, pues que te digo. No, pues hubiera invitado a Rho para que nos platicara bien de los juegos. Exacto, ¿no? Eso habla más del jugador que no se entendió. Entonces, si tú te emputaste porque perdiste, pues está chido. Pero yo estuve bien divertido. Insisto, no es un juego que ya a mí me urgiría sacar, pero es un juego ganador. O sea, es un juego que puedo sacar con los tíos, con quien quieras. Es un juego que tiene, te provoca mucha interacción y sociabilidad. O sea, tírenme un seis, güey, no mames. A ver, ¿a quién le caben dos cincos, güey? Dénmelo, dénmelo. O sea, a ver, ahí te va, pero pues llega otro güey y también te lo sobrescribe. Ya te pasaste de cierto chile y dices, ya valió madre mi salsa, ¿no? Entonces, también te digo, tiene esa parte que a mí, a mí. Pero lo que, lo que me queda duda todavía, inclusive viendo la foto, es cuál es el objetivo del juego. Ah, ok. El objetivo del juego es sumar puntos y la serie, este, las series numéricas como en Sagrada te van a dar ciertas puntuaciones. ¿Sale? Ajá. Ok. Ok. Sí, güey, pues es un proto, güey. O sea, si no, márcale Jamie. Él te va a dar 17 expansiones para explicarte un juego, cabrón. No, pues sí. ¿Cómo puntúas? Y vende, ¿no? ¿Cómo puntúas, Josh? En una, tienes, la fila de uno tiene un espacio, la fila de dos tiene dos espacios. La fila de tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, ¿ok? Entonces, si tú tienes una fila incompleta, dígase, tienes tres cuatros, vas a ganar tres puntos. Pero si sí la llenaste y tienes esos cuatro cuatros, te van a dar el total de puntos, que van a ser cinco por cada dado ahí. Entonces, eso ya es muy específico, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que tú intentes de llenar cada una de esas filas con tus dados y los demás jugadores en tu turno también. Eliges uno para quedarte y otro para dárselo a alguien. Entonces, si tú le llenas la fila a alguien, se la puedes, este, le estás ayudando a que él puntúe, pero tú también, porque tú aportaste. Si alguien más llega y le mete más dados a esa misma fila de cuatros, se enchilo, porque pues ya te pasaste, entonces no puntúa nada. Entonces, la estrategia está en dónde ir a dejar tus dados para ver qué puntos llegas a robar y cuáles dados vas a meter para joder, para que se pasen y ya no puntúa nada. Entonces, esa es la parte que está muy chida, el estar pendiente, como decía Mario, de a ver qué dados en qué lugares están. O sea, está cabrón. Y esa parte de la puntuación todavía, platicando con Hugo, pues obviamente tiene algunas cosas por trabajar. Pero te digo, aquí lo que suma y suma bien es el hecho de pasártela toda madre volteando a ver los tableros ajenos, ya sea para chingar o para construir. Eso a mí me gustó, para estar un rato a gusto, chingándote una chela. Sí, estuvo bueno. Estuvo bastante chido. Sí, sí, por temática se lleva mis aplausos, la neta. Y se prestan diseño padre, ¿no? Yo creo que digo a un arte, ¿no? O sea, si le pegan al arte y alguien se anima a terminar el desarrollo y a editarlo, realmente sería un juego bien atractivo. Caranojo ahí, volteen a ver a... Mira, los pips de los dados en forma de chile y ya, listo. Sí, es un ganador, es un buen juego. Sí, ese tiene futuro. Ese diría que fue el de los que probamos nuevos que más me gustó. Ahora, el siguiente es Omar, porque ya llevamos 3 de 6. Sí, no, y fueron menos. El siguiente... ¿Esto es como Peña Nieto? Sí, sí, sí. El siguiente que probamos y que dejamos ahí, tristemente lo dejamos a la mitad. Porque, híjole, le falló en el nombre del diseñador, pero es amigo de Fercho, lo conocimos ahí, le gusta el béisbol. Pero justo cuando nos estaba explicando el juego, le tocó presentar el... Sí, hacer su presentación de diseño de juego. Entonces, este... Pues nos lo dejó a la mitad, medio. Nosotros le intentamos seguir, pero yo creo que nos bloqueamos y ya no lo continuamos. ¿De qué era? Eran básicamente monstruos folclóricos. En donde cada quien tenía uno. Y monstruos folclóricos del terror latinoamericano. Entonces, cada quien tenía su poder. Era como una simetría. Y el objetivo, pues, era espantar a niños. O parejas. O personas. Obviamente, cada monstruo tenía una... A un tipo de... De víctima especial. Y pequeños objetivos. Entonces, era un juego de dados. Con tu combinación de dados tenías que espantar a ciertos niños que tenían... Que pedían cierto dado con cierto número de cierto color. Entonces, estuvo padre. Porque, pues, se trataba de modificar esos dados con algunos poderes. Con tus propios poderes. Modificándolos de varias formas. Y así, ganar víctimas. Pero sí, eso lo dejamos a la mitad, Mario. Sí, lo dejamos a la mitad. Nos generó algunas dudas y ya no estaba para aclarárnoslas. No sé si fue la fortuna de esa partida particularmente. Las mismas cartas te van haciendo que crezcas tus dados. O sea, que tengas un dado adicional, ¿no? O dos o tres. Lo cual ayuda mucho. Porque hay de cuatro colores diferentes. El tema es que, pues, yo no vi otra manera de obtener dados más que de las mismas cartas al generarlas, ¿no? Entonces, si por azar salía por ahí una carta que contenía la posibilidad de ganar un dado adicional, pues, esa ronda quien tuviera y la pudiera pagar se iba a quedar con el dado, güey. O sea, no la podías trabajar. O trabajar para ganártela. Incluso el turno ahí jugaba, ¿no? Y luego, pues, ya se te fue. Y luego, pues, de repente sale otra, güey. Y, puta, tampoco tengo para pagarla, güey. Entonces, de repente, y me pasó al revés. Yo rápidamente me hice de dos dados y empecé a despegar cuando todos los demás estaban batallándole ahí con los demás, ¿no? Tal vez sea lo único que me causó un poquito de, como falsear, ¿no? Pero, en realidad, todo el funcionamiento en general estaba basado sobre una buena idea, ¿no? Bien, por ese. Sí, justo. Ya me he diseñado. No, ya medio desarrollado también con arte. Se veían bonitos los dibujos. Sí, sí, sí. ¿Y qué otro? Porque aquí en las fotos de Fercho veo otros jueguitos. Madre, échale. Ah, pues, este episodio va a ser cortito, pero dale. ¿Cuál pasamos de ahí? Mira, Fercho probó... No, 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 pero tú hayas jugado. El otro que jugamos ya fue uno de arte de escalante. El que hizo el arte del Robo Chicken Army, ¿no es cierto? El Reagroup Chicken Army. Porque Robo Chicken era una serie, entonces no me acuerdo. No sé. Ahora sí, ese que se alcanza a ver ahí de cartas en las fotos de Fercho Josh, era una especie de memorama, en donde intentabas encontrar parejitas, grupos, etc. Pero en el momento en el que te encontrías a un Drácula o a un vampiro, pues tenías que regresar todo lo que habías volteado. Entonces estaba chido porque, pues, tú veías a todos volteando cartas, pero se te olvidaban dónde estaban esas cartas. Entonces, es un memorama bastante sencillito, pero que, pues, nos divirtió. Está bonito. Pues era un como push your luck con memorama. Eso, ándale, sí. Eso, tal cual. Para poder jalarte las cartas, no sé. Este tipo de cartas necesitas mínimo cuatro. O este tipo de cartas mínimo tres. Entonces, tú hasta que tuvieras ese límite, ya decías, ah, bueno, ahí me planto, me llevo todas estas que puedo llevarme. Y si no, le continúo. Y si saco un Drácula, ya. Mamaste. Ahí quedaste. Lo malo de ese tipo de juegos es que son de esos de que, ah, volteé un Drácula, ya valió. Tal cual, sí. Y el siguiente. Ah, un Drácula. Exacto. Y el siguiente jugador voltea exactamente todo lo que tú volteaste. Y él sí se acordaba de dónde estaba. Exacto. Y él sí se acordaba de dónde estaba el otro y ya, se lo lleva. Entonces, pues, sí, vaya. Creo que, pues, de naturaleza tal cual era un memorama, pero, pues, que le podrían hacer cositas ahí, sí. Entonces, estuvo chido, estuvo bonito. Esos ya fueron de los que nos enseñó Gabo, de Detestable, que sí estaba ahí bien, bien presente. Saludos. Saludos. Él llevó ahí varios jueguitos, incluyendo el Party Panda Pirates, ese de ahí, y el Polaris, que ahorita les hablamos. Entonces, llevó varios, y nos enseñó ese primero. Estuvo bonito, estuvo sencillito. También nos ganó rojo, creo. No, bueno. Creo que sí. No sé, ese yo no lo jugué, Gabo. Ese no lo jugaste tú, lo jugamos nada más fecho, rollo, y dale. Sí, sí, ya ves. Sí, sí, sí. Y ya, pues, el que sigue y último, porque en realidad esos fueron todos los que probamos, que ya no fue testeo, ya fue uno terminado, que ya lo conocimos y que está muy bello, el Polaris. Mario. El lanzamiento de Fractal, ¿no? Que va a estar en Essen. Bueno, está en Essen ahorita, mientras estamos grabando. Está en Essen. Si escucharon capítulos pasados, ya probablemente se lo antojaron. Nosotros ya estábamos antojados. Entonces, cuando vimos que lo llevó, pues luego, luego le dijimos, no, pues apártanos una mesa. Nosotros queremos jugar ese juego. Y, pues, ¿qué te digo, George? Ya es un juego... Está bien chingón. Digo, no sé si te lo puedo decir diferente. Pues sí, podrías putearlo, pero... No, está bien chingón. Me alegra que no lo estés contiendo. Es mi tipo de juegos, es mi tipo de juegos, porque, puta, está... Es lo que hay, güey, o sea, vele haciendo la interacción en el tablero, está chingona. La reminiscencia, obviamente, viene hacia... Hacia este otro juego de Nebula. No. Por arte, espérame, por arte... Más bien, dragones, ¿no? No, Nebula. Sí. Por el tema de las órbitas, por el tema de, pues, de ir armando una secuencia, ¿no?, de ocupación de tu color. Sin embargo, pues, no, 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 ni se puede comparar, ni es uno, ni es uno sin el otro, ¿no? Realmente vio un juego bien, bien pinche sólido. Tiene sus cartitas que son el detonante para poder llevar a cabo acciones. Vas persiguiendo el construir tus constelaciones dentro del tablero en base a objetivos temporales para cada ronda que forman parte de las fases lunares. Que yo ahí tengo una queja, Karen, porque toda la vida yo he sabido que son cuatro fases lunares y aquí hay cinco rebanadas de pay, cabrón. Entonces, me inventaron una fase lunar adicional, pero bueno, se entiende. La media luna. De hecho, mi estimado, según Google, hay ocho fases lunares. Ah, perfecto. Entonces, fíjate, el tema es que no son cinco, pero bueno. Y a partir de ahí, una vez que tienes bien claro de lo que se trata, pues, es echarle coco, ¿no? Y, pues, el timing también está chido para hacerlo y que no te bloqueen. Cualquiera puede ocupar el tablero y puede ver tus negras intenciones de lo que estás intentando. Pero hay algunas posiciones claves dentro del tablero. Sabes que va a girar la fase lunar. Sabes la siguiente que va a puntuar y qué es lo que va a puntuar. Entonces, está, está, el espectro del juego está bien chingón. Los componentes bien, porque ya era una copia de producción. Y no lo pudimos robar porque Gabo estuvo bien al pendiente del pinche juego. Sí, sí, tenía ganas. Es el Gabo, se pasa. ¿Por qué? ¿Por qué, Joshua? Por vigilar. Pues se pasa, pues, sí, ¿qué les costaba, no sé, ir al baño? ¿Qué les costaba dar algo perdido, verdad? Ir al baño, luego decir que le abrieron el carro, yo qué sé, pues ya. Sí, entonces es mi resumen del juego, ¿no? Está chingón si lo quiero. Yo creo que, no sé, a una opinión muy particular, así como para Kickstarter, no sé, pero si le van a poner algún tipo de add-ons, pues está chido, pero si no sería cualquier juego tamaño retail normalito, entonces, o sea, tamaño Nebula, tamaño Dragón. O sea, ¿va a salir en Kickstarter? Yo sé que sí, ¿no, Omar? Sí, híjole, pues no sé si estamos haciendo un spoiler, así que esto lo consultaremos, pero... Ok, no, 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 pues si lo dijo en modo. Sí, sí, sí. En teoría sí va a salir por KS, y sí, lo que te dice Mario, tienes razón, creo que es muy pequeño como para hacer KS, y es lo suficientemente bonito como para que saliera allá directamente, ¿no? Para soportarse solo. Creo que hasta el nombre de autor, sí, hasta el nombre del autor ya debería ser algo que vean de solito. Así es. Entonces, sí, pues sí. No, estuvo bueno, estuvo bonito. Pero bueno, sé que el reporte de los jueguitos, este, pues ya creo que es un episodio cortito el que tenemos el día de hoy, nada más para ponerlos al tanto de lo que hemos hecho. Como se dieron cuenta, no hubo invitado. Andan en Alemania, cabrón, todos, entonces. Sí, cierto. Mis saludos, mis envidias. Sí, cabrón, que mucho coraje. Mis mejores deseos. No, la verdad, que qué bueno que se puedan dar el ojito y que aprovechen. Traigan promos, por favor, si están escuchando esto. Sí, también ahí en el evento se nos fue, se nos fue Miguel de GNX. Se nos fue Miguel, cabrón. Digo, creo que de tal yo sí lo alcancé a saludar. Le dije, hola, ¿cómo estás? Pero pues como estaban ocupados ahí, los dejamos, nos pusimos a jugar y se nos fueron. Sí, en cierto momento, dije ahorita, los saludos están ocupados y eso pasó cuatro veces en la tarde y luego de repente llegó Mar, dijo, se nos fue Miguel, chingale, pues ya no, no pudimos saludarlo. Ahí le enviamos a un señorita. Oigan, y hablando de gente conocida, ¿no probaron ningún juego de Carlos? Digo, pues fue el que los invitó y todo. No, nos estuvo presionando para probar sus juegos, pero queríamos probar juegos que no fueran de Carlos. No, no es cierto. El tema es que pues había ahí variedad y dijimos al final, ¿no? Este, ahorita los probamos con el buen Carlos, pero de hecho pues casi hemos probado todos, cabrón. O sea, por ahí trae dos que yo vi, que me enseñó así nomás por encima, que se me hicieron que ni siquiera tenía idea de que los estuviera trabajando. Pero habrá oportunidad, lo que sí es que le enviamos un gran saludo al buen Carlos. Sí, justo. Sí, sí, la verdad, pues estas iniciativas de andar probando sus juegos y demás, creo que si los diseñadores las aprovechan, es muy bueno para ellos. Porque luego sí uno batalla mucho en andar consiguiendo gente que le pruebe sus juegos o caes en lo que algunas personas caen también de que repites muchas pruebas con las mismas personas y terminas diseñándole un juego a ese grupo. Cuando en realidad pues necesitas tener la variedad, tener el valor de enseñárselo a gente con la que ni siquiera conoces y eventualmente pues también vas a tener que dejarles el juego con el manual y órale, ustedes aprendan, ustedes juéguenlo, ¿no? Y ahí me dicen que no está bien, que no entendieron y todo. Pero qué bueno que se estén dando esas iniciativas, ojalá continúen y ojalá que se siga obteniendo buena respuesta, ¿no? Me pareció, estaba muteado acá, pero exactamente decía eso, Josh, me pareció una iniciativa bien chingona, o sea, ojalá y se hiciera esto más seguido, por el bien de todos, o sea, te la pasas bien en un juego que ni siquiera está terminado y puedes aportar algo de lo que más o menos vas sintiendo. Y al revés, o sea, tú como diseñador lo que quieres es presumirlo y ir viendo cómo se porta con la gente, ¿no? Gente de todo tipo y en toda circunstancia, entonces sí, o sea, se vale pasarte una tarde bien chingona haciendo eso y ojalá lo vuelvan a hacer y más seguido, ¿no? Sí, sí, y hablando un poquito como abogado del diablo, pues también ayuda a que no saques algún juego, a medio cocinar un juego que no se va a vender, entonces también eso te puede echar paro ahí. Sí, cierto, se me olvidó que es un negocio, ¿ah? Perdón. Sí, lamentablemente, sí, amigo. Ya, es que luego pinto los míos en servilletas y me divierto también, pero bueno. Yo hago minis con plastilina, pero nadie me toma en serio. Hablando de eso, hablando de manualidades, ya vieron que va a salir un Kickstarter, bueno, ya está un Kickstarter, donde puedes hacer tus animalitos con crochet, tus dinosaurios con crochet. No, pero voy a entrarle, este, porque a mi madre y a Diana que le gustan, entonces hay que verlo, pásame el link, pásame el link. Va, va, lo busco y aquí te lo voy pasando. Órale. Sí, pero yo creo que ahorita ya vamos a ir cerrando el programa, en esta ocasión fue un programita corto, nomás para ponernos al tanto, para decirles que sí, seguimos vivos y existimos, pero pues ahí se ha atravesado la vida un poquito. De todas formas, queríamos compartir esta experiencia con ustedes y pues nada, que les vaya picando el interés también para que cuando publiquen este tipo de eventos ustedes puedan asistir. También es una experiencia bien diferente el poder jugar un juego completo a poder estar en la prueba de un prototipo. Hay gente que lo va a odiar con toda su alma y hay gente que le va a encantar y le va a picar el interés y es un ejercicio que si les gustan los juegos de mesa, recomiendo que lo hagan, ¿no? Que vayan y prueben prototipos porque te das cuenta de muchas cosas que no ves detrás de los jueguitos que tanto amamos. Es correcto. Eso. Sí, ahí tengo una cápsula perdida que me hizo Carlos, donde justo me preguntaba que qué opinaban y que si me gustaban estos eventos. Y no, pues qué decirles, sí estuvo bastante agradable, nos la pasamos increíbles, creo que ya dijiste todas las buenas razones por las que se deben de hacer. Y sí, eso, conoces diseñadores, conoces juegos, te enteras de que sí está creciendo esto, de que al menos estamos trabajando y pues eso está muy chido. Oye, Maddy, tuvimos en nuestras manos, tuvimos en nuestras manos, al final, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Choc. El Choc. De Rafael Escalante. De Rafael Escalante. Sí, tuvimos el juego en nuestras manos, está bellísimo, las pies de madera y el tablero está padrísimo. Son los abstractos que a mí me gustan mucho. No lo pudimos jugar, me vimos bien qué onda, pero un saludo también. Está chingoncísimo el juego. Saludos a los conejos también, que también estaban ahí presentes. Sí, por supuesto. Fue Santos Reseña. Santos, saludos. Las dos hermanas de doble turno también estaban ahí. Bien, bien. Entonces sí, sí, conocimos, vimos gente, vimos amigos, probamos juegos interesantes. Así que, pues sí, siempre son buenos. Y si no llegan a nada esos juegos, aunque sea mal, la pasé bien. Ojalá si llegan, si lleguen a algo los juegos, pero bueno, para que sepan aquí también que lo escucharon por primera vez en Tupitok. Pero bueno, y hablando de escuchar Tupitok, no se olviden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Andamos en Instagram, también en YouTube. Los sábados salen los episodios, no todos los sábados, pero sí los sábados. Ya sea en sus plataformas de podcast o en el canal de YouTube de Geek Night Games. Pero de momento, ahorita nos vamos despidiendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Tomen agua y yo, Josh, les digo adiós. Los dejo con Mario Mar para que se despiden. No dejen de jugar. Muchas gracias, un programa chiquito acá por la premura de que salí corriendo ahorita. Pero queríamos pasar a tomar lista y a hacer presencia para platicarles de esto que vimos. Cuídense, muchas gracias por venir. Nos vemos pronto. Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero que pasen un excelente día, tarde, noche o a la hora a la que sea en la que nos estén escuchando. De verdad, gracias. Vayan a esos eventos, conozcan diseñadores, prueben sus juegos, ayúdenles para crecer este hobby. Y pues nada, gracias a todos. Que pasen un buen día. Hasta luego. Bye, bye, bye. Bye. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.